¿Qué tienen las trujillanas que no tenga nadie? ¿Por qué debería elegir una trujillana? Buen culo. ¿Buen culo? Un culazo. ¡Soy guapo! ¡Lo sé! Las mujeres se calientan. ¡Ya lo sé! Que yo, con su matrimonio. ¿Tú sabes por qué a tu mamá le dicen el semáforo? Ah, ¿por qué a la mamá de Julio le dicen el semáforo? ¿Tú sabes por qué a tu mamá le dicen el semáforo? ¿Por qué a tu mamá le dicen el semáforo? A ver, ¿por qué? Mis queridos amigos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Poli, detrás de cámaras del gran, el incomparable del no bañado Pokémon. Si el día de hoy hemos venido a Trujillo a preguntarle a la gente cosillas, loquillas. ¿Estarás por ahí? ¿Estarás en nuestro radar? No lo sabemos. Lo vamos a averiguar. Ven, disfruta de este divertidísimo programa Poli Running. Chicas que vienen a hacer la tarea del parque. Hola chicas, ¿qué tal? ¿Qué dice la tarea? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Buenas calificaciones? Bueno, pero no escondan la tarea, ¿no? Se están haciéndola bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien. Bien, acá te estamos visitando tu tierra, Trujillo, desde México. Ay, qué bueno. Órale. Órale. Arriba, arriba. Arriba. Pisa, pisa. Pisa, pisa. Chile, chile. Chile, chile. Hola chicos, ¿cómo van? ¿Les puedo hacer una entrevista? Claro. Dale, dale. ¿Cómo te llamas? Me llamo Julio. Julio, Julito. Sí, sí. Julio o Julito? Julio, mejor. Mentira, te llamas Alonso, ya ha dicho. Sí, más. Julio me llamo. ¿Por qué? ¿Cómo que mazo? ¿Usted eres mitad Alonso, mitad Julio? No, mi mitad Julio y mitad Alberto. ¿Pero por qué dice que eres Alonso? Me ha dicho Alonso. ¿Qué tiene Trujillo que no tiene al resto del Perú? Yo creo que a comparación de Lima es un poquito más abierta la ciudad, ¿no? Pero menos, creo que menos tráfico, menos puta, no sé. Más abierta lo veo en el sentido para... Claro. Menos cerrada, menos cerrada. Menos cerrada, claro. Más abierta, menos cerrada. Menos cerrada, exacto. Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Hola, ¿cuál es tu Instagram? Ame Culeo. ¿Sí? Ame Culeo. ¿A ti te Anculeo? ¿También? ¿Cómo se pronuncia? Ame Culeo. Ame Culeo. ¿Por qué Culeo? ¿Por qué crees, Pehuevón? ¿Qué crees? ¿Que le gusta ir al cine? ¿La han Culeo, Pehuevón? ¿Quieres ser pareja? No. 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 Es que recién llegamos un día, creo. ¿Entonces ya están ya de pareja? No. No. Somos compañeros de la universidad y me invito a salir para conocernos, pues. Ah, bien, bien, bien. Pero somos patas. Lo que quiero preguntarles es lo siguiente. ¿Qué tan cool es Trujillo? Tiene muchos lugares bonitos. ¿Es mejor que otras ciudades del Perú? La verdad, sí. ¿Qué tiene Trujillo que no tiene el resto del Perú? Trujillanos. Trujillanos. ¿Cómo te llamas? Shani. ¿Shani? ¿Cómo estás, Shani? Bien. ¿Qué estás haciendo, Shani? Ah, yo viendo perfumes. ¿En serio? Sí. A ver, véndeme algo. Mira, tengo esencia de todas las marcas. ¿Ya? Tengo desde 10 soles. Bien. Vienen en presentaciones de 10 mililitros, 15 y 30. Ajá. Tengo para hombres y mujeres. Ok. Y bueno, en realidad tengo todas las marcas. Tengo Coco Chanel, Victoria's Secret, Giorgio Armani, Hugo Boss, Antonio Banderas. Todas las marcas las traigo de Colombia. Ajá. Son las esencias, ¿no? Y las traemos acá, son perfumes alternativos. Ah, ok. O sea, son bamba. Eh, si ustedes ahora tienen una buena imitación o algún talento escondido, les doy 20 maracas. Ejemplo, voy a hacer la voz de Barney. Y ustedes van a juzgar. Hola, mis queridos amigos. Soy yo, Barney. Oh, 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 oh. También puedo hacer la voz de Calamardo. Bob Esponja. Bob Esponja. Maldita señora, Bob Esponja. Pero un beso, ¿no? ¿Puedo hacer un besito en la boca? No. No, es que no somos tan, este... Cuarta cosa. Chicos, si les pido el beso en la boca, necesitamos rating. Yo tengo flaco en Lima. No, no, no hay problema. O sea, no te preocupes, tu enamorado lo va a entender. En programas como estos necesitamos fuego en la cámara, ¿me entiendes? Vámonos, no, vámonos. Estás loco. Bien, vámonos. Ah, entonces, dos días. Bien, pero un besito, ¿no? No, 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 no. Es que lo que pasa es que no somos tan liberales. Cuarta, cuarta, cuarta. Chicos, escúchame. Vamos a hacer una cosa. Se van a dar el beso y automáticamente después del beso, pero tiene que ser con lengua, con todo. Ya, bien, no vas a pagar. Sí, yo les voy a dar 20, ¿ya? Va, va, vamos. Ah, entiendo, amigos de la universidad. Bien, pero entonces ella te gusta. Excelente, bien, un beso entonces, ¿no? Ya me empecé el cachete conmigo. No, no, no. No, chicos, no, no. Son alternativos. Puedes probarlos si quieres y probar y ver si es Bamba. ¿Quieres probar? Pero, o sea, alternativo quiere decir que no es el origen. Claro que son alternativos. O sea, Bamba. Similares. Truqueados. Algo así. Son las esencias. Imitación. Imitación. Ah, ok. Como que hay Nike y hay Noik. Sí, pero estas son esencias alternativas muy buenas. O sea, como que hay adidas y a dedos. Pero les voy a dar la oportunidad de ganar plata. Y es que ustedes me enseñan un talento. O algo raro que puedan hacer. Claro, pero tiene que ser un talento merecedor. Claro, pero este lucas. Ahí está, ves, un talento, por ejemplo, sería imitar a un cantante famoso. Como la voz. Claro, claro. Claro. ¿Puedes cantar como Faraón Love Shady? No, no sé. ¡Soy guapo! ¡Lo sé! Las mujeres me calientan. Claro, pero con su voz, pero... No, no lo sé. ¿Qué marca es usted eso? ¿Quiénes son? Para empezar, porque... Nosotros también... ¿No? Sí. O sea, hay youtubers. ¿Cuál? Y nosotros somos los bambas. ¿Los bambas? Claro. Ah, sí. Somos como tus perfumes. Ah, sí. Ay, qué genial. Mira. Hermano, ¿qué podemos encontrar en Trujillo o que no encontramos en ningún lado? Hay muchos lugares donde venden un ceviche. ¿Droga? Ah, ceviche. Comida, comida, comida. ¿Y droga? También, pero más afuera. No, decime dónde está la droga, ¿eh? Hemos venido por la droga, boludo. Ah, no. Eso sí no sé. Ya, bueno. El ceviche, entonces. El mejor lugar para comer ceviche en Trujillo es... Hay muchos lugares donde... Pero pará. Pero dime uno. Dime uno. Es que hay muchos. Hay muchos y... Ya, pero el que... Decime el que te gusta comer a vos. ¿Qué te gusta comer a vos? Todo lo que tiene acá Trujillo. No, no. Pero decime un restaurante que te gusta de Trujillo donde come ceviche siempre. Hay un montón. Dios mío. No, pará. No me dice ni uno. Ni uno me... Una más fácil. Decime dónde puedo comer un pollito a la brasa en Trujillo. Es que hay tantas... ¡La puta madre, boludo! No me dice nada. Chicos, escúchenme. Hemos salido a la calle a preguntarle a la gente si tiene talentos, imitaciones o algo particular que puede enseñarnos, que puedan hacer, a lo cual yo pueda retribuir con una suma de efectivo dinero potente. Tres, dos, uno, va. ¿Tú conoces a Pim Pong? Tú tienes que responder. ¿Qué respondo? Tienes que responder, pues. Tienes que seguírmela. Ok, te sigo, te sigo. Va, va. Corta esa parte. Vamos a no. ¿Tú conoces a Pim Pong? ¿Pim Pong? ¿Quién es Pim Pong? Un muñeco muy guapo y de cartón. ¡Oh! Y se lava la carita con agua y con jabón. Ya está. Hice mi intento, hice mi intento. Ya, pero escúchame, ¿a quién estabas imitando? A jengibre de Shrek. ¡Ah! ¡La galleta! ¡Claro! Bien, ¿algún otro por ahí, oculto? ¿Un chiste quizás? Ya, bueno, este... Si es bueno, te juro que te pago. Ya, se lo puedo decir a él. ¿Tú sabes por qué a tu mamá le dicen el semáforo? Ah, ¿por qué a la mamá de Julio le dicen el semáforo? ¿Tú sabes por qué a tu mamá le dicen el semáforo? ¿Por qué a tu mamá le dicen el semáforo? A ver, ¿por qué? Porque nadie lo respeta después de las dos, ¿eh? Confirmo, confirmo. ¿Cómo te llamas? Walter. ¿Cuánto? Walter. Walter, perdón. ¿Javier? Sí. ¿Hermanos? Ya estoy. ¡Bien! ¿Qué tienen las trujillanas que no tenga nadie? ¿Por qué debería elegir una trujillana? Un culo. ¿Buen culo? Un culazo. Confirmo. ¿Por qué debería estar con un trujillano? Porque somos pingones. Son pingones. Gozo, gozo, confirmo. ¿Esta idea lo subes a YouTube o está en directo? No, no, estamos grabando por gobiar nomás. Ay, ¿no? ¿Sube una de YouTube? No, ¿una plataforma? No, ninguna. No, no, puta que me lo quedas. No, de verdad. Grabamos nomás así, salimos así, ese hombre no prende su foco. Ni siquiera está grabando. Hasta Flash. Sí. Ah, le gusta perder su tiempo. Sí, tal cual. Basta su huevada todo el día, solo va a salir a alumbrar. ¿Y por la hueva? Por la hueva, solo sale a alumbrar. No, dime el canal para ver. Ya, ahorita, pero cantemos todos, pero soy guapo, ¿ya? Soy guapo, lo sé. La mujer se calienta, ya lo sé. Que yo, con su matrimonio, me refiere antes que su novio. ¿Estás pecando tú? ¿Pero quién no la sepe? Pella. ¿Qué estudian? ¿Qué estudian? Medicina. ¿Medicina? ¿Medicina veterinaria? No, humana. ¿Humana? ¿En qué año? Estamos en segundo año. ¿Segundo? O sea, no saben ni mierda. Aún no. ¿Alguno saben para qué sirve el paracetamol? Sí. ¿Para qué sirve? Para todo tipo de dolor. Para taparte nomás el síndrome. Para taparte nomás. Mira, tú directo de salud. Tú vas directo de frente a salud. Tú vas a ver una respuesta más científica. Ya, para aliviarte de lo que es el dolor de cabeza, cualquier tipo de dolor. Ya que tiene, ¿qué compuesto activo tiene? Bueno, no llevo fármaco, aún no llevo fármaco. No, pero hasta yo sé, no. ¿De dónde viene, dile? ¿De qué universidad? No, no, no. ¿César Vallejo? Sí. Acuña, maldita sea, Acuña. Gracias, Acuña. Gracias. Mis queridos M's, espero que hayan disfrutado este divertidísimo programa. Ha sido un placer estar con todos los trujillanos y sobre todo aprender un poco más acerca de lo que hacen aquí en esta hermosa ciudad Trujillo. Mi nombre es Poldi. Detrás de cámaras está el gran, el único, el incomparable, el un poco sucio. No te olvides que aquí en la pantalla están apareciendo videos para ti, que puedes compartir, que puedes comentar, que puedes darles amor. Nos vemos en una próxima ocasión. ¿Quieres que estemos en tu ciudad? Deja un comentario. Chao. No sé, pero te voy a poner un altavoz. Te están escuchando. Señorito, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, señorito. Estamos acá con su hijita. Estamos haciendo preguntas acerca de la medicina. Ok, ok. Valeria, por favor, no tardes, ¿sí? Ya, mamá, está bien. Está bien, señorito, gracias, ¿ah? Estamos acá, solamente un poco de droga y vamos.